Este sábado 18 de febrero de 2017, en las reuniones de las juventudes de Cristo Vienes, estaremos con una hermosa presentación de Sinfonías Celestiales, junto a la Orquesta Sinfónica. Sinfonías que por amor, el Señor nos regala, a través de nuestro pastor, Ricardo Claude Peñalosa. No puedes faltar, te esperamos, en el auditorio habilitado de tu ciudad, a partir de las 4 de la tarde. Entrada Libre.